La deuda en este año llegará a cerca del 50% del PIB. Esa deuda significa más de 300 mil pesos por familia. Y si nos vamos a sumarle las deudas contingentes, cada familia mexicana ya debe más de un millón de pesos. ¿Por qué el gobierno a nivel municipal, estatal y federal se están endeudando como locos? Porque si no tuvieran el ingreso de nuevos endeudamientos, los presupuestos públicos están hechos añicos, están gastados en puro gasto corriente, no tienen la capacidad de invertir ni siquiera un peso. No habría inversión. El FMI marca como un tope máximo en donde empezarían a encenderse las señales de alarma el 40% del PIB. Eso ya lo superamos. Eso marca ya las señales de alarma en México. México por muchos años, desde los 70 y los 90, tuvo crisis sexenales. Cada seis años una crisis de deuda porque los gobiernos irresponsablemente hacían su labor pidiendo prestado. Del 2012 a la fecha, en solo tres años y medio, ya aumentó 50% el endeudamiento. El principal insumo, el principal costo de la gasolina en el mundo, el petróleo, de 100 dólares baja a 20 dólares. Las gasolinas en el mundo bajan a la mitad de precio. Todos los consumidores en el mundo se están beneficiando de gasolina más barata. Aquí en México son 230 mil millones de pesos adicionales que se están cobrando de gasolina porque no bajaron de precio. El gobierno se quedó con el beneficio de la bajada en costos. El gobierno se está beneficiando de algo que le correspondía a los ciudadanos. Pemex ya perdió todo su capital. No vale nada. Lo debe todo y más de sus activos. Es una máquina de pérdidas. ¿Quién pierde? ¿El gobierno pierde Pemex? No. Cada mexicano lleva una parte de todas esas pérdidas. Yo creo que Pemex tiene que ser cuanto antes declarada en quiebra. Esa es la realidad. No lo digo yo. Lo dicen sus resultados en quiebra para empezar a encontrar una solución. Hay que permitir que inversionistas bajo su propio riesgo y no el gobierno con el riesgo del dinero de todos los mexicanos tome ese tipo de decisiones. Es un proyecto que se pensó como un aeropuerto, pero lo que se debió haber pensado es todo un plan urbano y es tan importante como el aeropuerto. Todo el sistema logístico para mantener la interconexión con el resto de las poblaciones aledañas. Yo que soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, no veo que haya ningún plan logístico ni de desarrollo urbano para el nuevo aeropuerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!